¡Pangui! ¡Hola mis preciosas! Espero que se encuentren súper bien. Hoy nos encontramos acá en este territorio. Bueno, ustedes saben, nosotros somos muy ricos en biodiversidad, en tierra. Ustedes saben que los terratenientes, así como yo, tenemos muchas tierras. Bueno, lo cierto es que hoy vamos a hablar de una bebida natural y es acerca del chocolate. Así como lo escuchan. El chocolate. Miren la palma que está allá. Observen a esa altura. Pues ella tiene unos frutos y con eso se hace el chocolate natural. Pero para eso necesitamos esta manila. Miren, aquí está manila. Y vamos a subirnos por este palo hasta llegar allá. Y allá, allá, pues con otra herramienta le comienzan así a mover el fruto para que caiga. ¡Acompáñenme a esta nueva experiencia! Y esta era una nueva aventura. Subirme a este árbol para bajar el fruto. Y es que desde la altura se podía apreciar la belleza de la naturaleza. Bueno, aquí ya ha caído el fruto que estaba en la parte de arriba. Recuerden que de allá arriba se lo desgrana. Ya les mostré pues como tal la técnica que se realiza. En este caso, cuando están de este color, miren así, negras, es porque sirven para preparar el chocolate natural. Quiero que ustedes me dejen ahí en sus comentarios cómo la conocen allá en su región, en su país. Bueno, acá en Putumayo o para nosotros los indígenas es más conocida como pepa de mil pesos. Y así es como la alimentación para nosotros los indígenas es muy sana. Así se alimentaron nuestros antepasados, nuestros ancestros. Y así pues vivieron cuantos años y por eso es que hasta ahora hay personas de mucha edad pues que viven hasta ahora. Y es por eso, por la alimentación, porque esto es natural, porque no contiene ninguna clase de químicos. Ya hemos hecho la recolección y ahora pues vamos a asegurar en el canasto para irnos hacia la casa a preparar el chocolate natural. Aquí y nos vamos hacia adelante, nos vamos a coger de aquí y vean. Y ya, y ahora sí nos fuimos. Para los que dicen que las bichotas no trabajamos y vean, aquí lo que hay es fuerza, resistencia. Que nos falta muchísimo, miren, todo lo que nos espera. En estos momentos estamos acá lavando la pepa de mil pesos. Aquí ya tenemos las pepas listas con agua limpia. Observen, aquí ya están súper limpiecitas, vean. Aquí están listas ya para colocarlas acá a cocinar. Listo, y ahí pues vamos a esperar que ellas aquí se cocinen. Cuando ya tenemos aquí la pepa de mil pesos, lo que vamos a hacer es colocarla acá en un recipiente vacío, donde vamos a realizar el proceso de maceración. Vamos a comenzar a triturar. Así pues, hasta terminar. Recuerden que la pepa de mil pesos no solamente se la utiliza para hacer chocolate, sino esta tiene muchos beneficios. Entre estos tenemos la extracción de aceite. Lo utilizan también para hacer aceites para la belleza, naturales para el cabello, miren. Así era como mi papá me cuidaba el cabello también, con el aceite de esta pepa. Cuando ya se ha hecho el proceso de maceración, lo que vamos a hacer es en un recipiente sacar la pepa que teníamos al fondo acá para darle un lavado. Y en este momento vamos a realizar el proceso de filtración artesanal. Y para esto necesitamos una tela blanca, una tutuma, y aquí ya tenemos como tal el contenido. Y lo que vamos a hacer es sacar de acá el líquido, observen, vean. Y vamos a ubicar ahí, ahí. Vamos a sacar, vamos a sacar, y lo que vamos a hacer en esta tela es ir apretando, miren, para quitarle todas las impurezas y que finalmente, pues quede limpio para consumirlo. Bueno, y aquí ya tenemos la sustancia pura natural de la pepa de mil pesos y lo que vamos a hacer es vaciarla a este recipiente y la vamos a colocar al fuego. Entonces, miren, este es el líquido, aquí ya está limpio, se le ha quitado todas las impurezas, ha pasado por la maceración, la filtración, vean. Miren, miren su color, parece de chocolate en leche, solo que este es natural y no se necesita agregarle leche, pues miren, vean. Miren le chévere. Wow, está súper filtrado. Ahora vamos a colocar al fuego y vamos a adicionar panela. El dulce es a su gusto. Vamos a adicionar canela al gusto, vean. Esta es la parte que a mí más me gusta, vean, así. Cuando ya ha pasado 25 minutos, lo que vamos a hacer es ya retirar la olla, pues, del fuego. Vamos a esperar que se enfríe y llega la parte que a mí me gusta, me encanta. Yo sé que ustedes estaban esperando este momento y es probar. Ustedes quieren, yo también. Vamos a probar. Wow. Les cuento que este chocolate es natural y saben al cacao, al que usted compra en las tiendas. Es lo mismo, solo que acá, pues, ustedes siempre saben que la nativa es natural, nada de químicos, nada de conservantes. Miren. Esto es una delicia, yo voy a seguir probando. Y les cuento que estas son las plazas de las que la nativa se da. Si les gustó este video, no se olvide, ayúdame a compartir, denle like, síganme a mis diferentes redes sociales. Y las quiero mucho y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!